El tipo de vacaciones que se tome determinará el tipo de zapado que necesitará, señaló el doctor. Ronald Lepp, profesor asistente en el Departamento de Cirugía Ortopédica del Colegio de Medicina Baylor, en Houston. En un comunicado de prensa del colegio, si usted va a caminar mucho, lleve un calzado con un buen respaldo y tenga en cuenta dónde se dirige. Por ejemplo, si usted va a caminar por lugares con adoquines irregulares, la flexibilidad de sus zapatos será más importante que si va a visitar un lugar con caminos lisos y nivelados. Si va a la playa, lleve chanclas o zuecos, dijo Leppu. No ande descalzo sobre la arena caliente, porque hacerlo puede provocar ampollas. Asegúrese de ponerse un filtro solar en los pies, añadió, el calzado deportivo puede ser una buena opción para los paseos al anochecer por la playa y el calzado para el agua puede ayudarle a prevenir lesiones por pisar objetos o superficies irregulares en el agua. Si hay, use duchas de pies para lavarse cualquier posible contaminante de sus pies, aconsejó Leppu. En las piscinas, lleve zapatos o chanclas cuando no esté nadando para protegerse del pie de atleta. Los hongos en las uñas y las verrugas, comentó. Y si va a hacer senderismo, debería llevar botas de senderismo. Tienen un buen aislamiento y proporcionan un buen respaldo para el talón, el arco del pie y el tobillo. Finalmente, si compra zapatos nuevos, asegúrese de que empezara a usarlos un par de semanas antes de su viaje. Camine con ellos por la casa, dólelos y use plantillas para estirarlos, sugirió Leppu. En esta nota, vacaciones de verano calzado.